bienvenidos de nuevo hoy vamos a ver como les había comentado en el video pasado la herramienta de visual studio code habíamos visto que se puede descargar de esta dirección code.visualstudio.com y existen versiones para mac para windows y para linux y aquí nos menciona parte de las cosas que pues tienen cosas que hemos visto que también existen replic como sugerencias de código cuando estoy tecleando código la herramienta o el editor me permite o me ayuda a recordar algunas funciones pues que están en las librerías o en el lenguaje de programación también puedes correr y depurar o debuggear tu código que quiere decir ir línea por línea no sé si recuerdan también en alguno de los vídeos vimos esta otra herramienta que te permite ir siguiendo línea por línea ejecución de tu código y ver las variables para identificar a lo mejor lugares donde pues existen problemas en tu código tiene una cosa que se llama control de versiones hay un sistema que se llama git ok lo veremos más adelante pero básicamente es pues algo que te permite ir construyendo tu aplicación y ir manteniendo diferentes versiones del código de tal manera que si te equivocas en alguna en algún momento y quieres regresar una versión anterior puedes hacerlo teniendo ese control de versiones lleva como un historial que te permite ir conservando o guardando diferentes versiones de tu código y regresar a ciertas versiones si así lo necesitas es una herramienta indispensable porque el poder precisamente mantener diferentes versiones de tu código te permite a veces hacer experimentos en tus programas es decir voy a tratar de hacer esta funcionalidad de esta manera y si no te sale puedes regresar a una versión anterior donde todo funcionaba de manera correcta y finalmente es muy flexible porque tiene extensiones que te permiten mejorar la funcionalidad del editor de código hacerlo más inteligente o automatizar algunas partes de la programación entonces vamos a ver sólo durante este episodio ya veremos si después podemos seguir más ejercicios allí pero este es el editor o la interfase de desarrollo y en esta sección tiene pues algunas herramientas que es el explorador de archivos aquí lo desaparecía y lo estoy apareciendo pero básicamente me deja ver folders yo aquí puedo crear un nuevo folder vamos a crear uno para o crear archivos por ejemplo si quisiera hacer un archivo ahí podría decirle a un archivo aquí me está sugiriendo a veces van a ver esto no lo pueden cerrar o decirle ok pero aquí me está sugeriendo una extensión que o me está avisando que la extensión de python ahora incluye pylance que lo que hace es mejorar pues las sugerencias de código conforme yo voy escribiendo la navegación del código y pues el performance o el desempeño de la interfase entonces si quiero aprender más me dice que puedo dar clic aquí o aquí voy a decir ok para que desaparezca entonces ya vimos un poco el tema de manejo de archivos obviamente puedo eliminarlo si quiero cambiarles de nombre puedo también arrastrarlo a otra carpeta puedo agregar más folders o agregar archivos no tienen que ser exclusivamente archivos de python puede ser de otro tipo luego está esta parte que es para hacer búsquedas y reemplazos de texto que a veces se utiliza mucho durante la fase de refactoring para pues reorganizar mi código y hacerlo más legible o dividirlo en diferentes archivos para separarlo de manera modular tiene la parte de control de versiones que es esto que les comentaba que es muy útil para poder mantener un historial de mi código y poder navegar en la historia de ese código a versiones que tenían o no tenían alguna funcionalidad específica tiene esta parte de debugging que ahorita vamos a probar algo muy sencillo para que puedan ver cómo funciona y la parte de las extensiones aquí hay cientos si no es que miles de extensiones que me pueden ayudar a diferentes cosas y eventualmente también les iré enseñando algunas de las que yo utilizo y que son de mis favoritas para python y finalmente pues parte de esas extensiones a veces instalan algunos iconos nuevos aquí por ejemplo este es git lens que es una extensión que se utiliza para el control de versiones entonces no se preocupen a lo mejor inicialmente parece algo muy complejo pero no lo es vamos a ir viendo poco a poco cómo lo pueden utilizar en vez de replit aunque replit la verdad es que es bastante bueno para mucho de lo que estamos haciendo entonces en este capítulo luego vamos a repasar un poquito más sobre funciones vamos a poner vamos a crear otro archivo que se va a llamar ejercicio cálculo de bebidas les voy a pasar el repositorio donde estoy subiendo todo el código de estos cursos para que puedan irlo viendo ahí pero la idea por ejemplo con este ejercicio es crear un pequeño programa que utilice una función de acuerdo entonces básicamente mi programa me va a decir me va a preguntar datos para hacer un cálculo de bebidas vamos a suponer que vamos a ir a un picnic y quiero calcular quiero un programa que calcule cuántos litros de de agua necesito llevar y básicamente el cálculo se hará yendo el número de niños y de adultos que vayan al picnic ok entonces vamos a hacer un uso de algunas de las conceptos que hemos visto entonces lo primero es que necesito preguntarle cuántos niños voy a poner así para no poner una n la variable y aquí vamos a poner el texto que queremos que aparezca cuando nos está ese dato ven aquí de la ayuda que la herramienta te da y que te explica cómo funciona por ejemplo la función input no que te dice la función input tiene un prompt el prompt que es el texto que va a aparecer cuando se está pidiendo esa entrada de dato entonces aquí y y vamos aquí a utilizar una función que diga en la variable litros quiero guardar el resultado de de la función a la que le voy a pasar estas dos variables bueno entonces lo que vamos a hacer durante este durante este episodio es precisamente completar esa función aquí es recuerden que el nombre de las variables de mi función no tiene nada que ver con el nombre de las variables que estoy utilizando para invocarlas este es el nombre de los parámetros y estos se llaman argumentos y otra parte que no vimos que es bastante importante en el tema de funciones en el episodio pasado vimos que las funciones agrupan comportamiento pero vimos unas funciones que pues básicamente hacían impresión no hacíamos print de algo pero otra otra cosa importante es que las funciones pueden regresarme uno o más valores entonces primero vamos a ver el una función que nos regrese un valor y para regresar un valor una función debe tener esto que es un return que significa regresar y por ejemplo aquí voy a regresar un cero entonces en realidad aquí no quiero regresar un cero quiero que esta función haga un cálculo en el cual me pueda regresar algo específico yo quiero calcular que un adulto consume dos litros de agua un niño consume un litro de agua ok espero que esta función me regrese el número de litros en base a estas variables que le voy a pasar entonces si quieren ir al repositorio y copiar este código y después trabajar sobre él y lo podemos comparar con el que yo voy a estar trabajando de manera separada entonces vayan a descargar el código intenten resolver el problema y nos vemos aquí para la resolución pongan pausa regresen en cuanto tengan listo su programa perfecto entonces voy a empezar con el mismo esquema que ustedes debieron haber descargado si les interesa descargarlo y si no podemos trabajar aquí con la resolución pero podemos empezar a trabajar con esto de acuerdo un primer tema es que si recuerdan el uso del input lo que hace es esperar a que el usuario proporcione información y después asignar el input o la entrada que ese usuario proporcionó a esta variable pero algo importante es que es un una cadena de acuerdo es un string y aquí hay algo que si se fijan si yo dejo mi cursor sobre niños me dice es una variable se llama niños y es de tipo string y como supo que es de tipo string porque esta interfase de programación va y sabe que esta función regresa un string aquí saben que esta función regresa un string y por lo tanto sabe que aquello a lo que se asignó el resultado de esta función que es un input también va a ser un string entonces el primer tema es que nos gustaría que esto fuera un número igual que como ya lo habíamos hecho vamos a usar la función int para convertirlo en entero que pasa aquí que ya sabe que es un int y lo mismo vamos a poner allí ahora estamos pasando estos valores a nuestra función y aquí lo que tendremos que hacer es precisamente ese cálculo cierto y el cálculo pues es algo relativamente sencillo el número de litros voy a crear esta función es igual al n que es el número de niños por 1 más a que es el número de adultos por 2 ¿cierto? y después en vez de regresar 0 que es no no es correcto voy a regresar aquí esa variable entonces el resultado de esta función va a utilizar los valores de estos parámetros que es número de niños y número de adultos para hacer un cálculo y regresarme ese valor y ese valor se va a almacenar aquí en esta variable y finalmente vamos a imprimirlos un fstring ya lo habíamos visto el número de litros necesario es y litros ok entonces lo que les había dicho ¿cómo podemos correr este programa dentro de esta interfaz de desarrollo? si se fijan aquí hay pues este símbolo que es el reproducir o play ¿no? que es muy parecido al que habíamos visto en replete y si le doy play aquí lo que hace es que abre una terminal y ejecuta este programa ¿de acuerdo? y aquí estoy viendo la ejecución ya me está preguntando ¿cuántos niños asistirán? le voy a decir que van a ir dos niños le doy enter y no me dice ¿cuántos adultos asistirán? le doy dos ok y esto me tendría que ir a esta función y regresar un valor que me dice el número de litros necesario es seis ok entonces es seis porque es dos niños que consumen un litro cada uno y dos adultos que consumen dos litros cada uno que son cuatro litros para dos adultos más dos litros para los niños son los seis litros ahora cosas pues que podemos hacer con esta interfase de desarrollo es debuggear o depurar o ir viendo cómo se va ejecutando nuestro código por ejemplo yo a lo mejor quiero decirle a partir de aquí y pongo este puntito rojo que es un breakpoint que es un punto de quiebre o punto de pausa cuando yo le di aquí runner debug esta interfase de desarrollo va a correr el programa y se va a detener ahí y yo voy a poder ir siguiendo línea por línea la ejecución de mi código de acuerdo entonces yo le digo corre y aquí tengo que elegir qué es lo que quiero que corra y lo que quiero que corra es el archivo actual de python entonces ahí lo voy a empezar a correr y si se fijan cambia de color se va a detener y aquí lo que está haciendo es todavía no se ha detenido en esta línea porque no ha llegado ahí acuérdense que mi programa aquí empieza no empieza por las funciones no empieza por esto que no está inventado que es asignarle a esta variable el valor de esta función que es un input preguntándome cuántos niños se estiran le voy a decir que ahora van a ir 3 y cuántos adultos ahora le voy a decir que van a ir los mismos 2 y aquí ya se detuvo y cambia un poquito la interfase para indicarme que está detenido ahí en este lado puedo ver las variables ok que son las variables de función y donde me dice la variable niños que es esta tiene el valor 3 la variable adultos tiene el valor 2 ok y estás en la línea 17 y aquí con estos controles puedo ir avanzando ok una de las cosas esta flecha quiere decir ve y calcula lo que necesita es calcular y regresa a esta misma línea pero aquí le puedo decir que entre ok que le llaman ahí step into que es entrar a esta función si es que hubiera una función que es lo que vamos a hacer ahorita ok entonces le voy a decir entra a esa función ya entró la función calcular litros y aquí si se fijan me está diciendo las variables locales a esta función si se acuerdan dijimos ok dentro de los diferentes bloques tenemos el scope o el alcance de mis variables y estas variables n y a están dentro de esta función por eso se ven aquí ok entonces yo sé que esta función la invocamos o que la mandamos llamar con estos argumentos 3 para la n y 2 para la a y ahorita está en justo esta línea preparándose para hacer esta multiplicación entonces si le digo avance aquí no sé si vieron que apareció esta nueva variable que es número de litros y que le asignó el valor de 7 ok que es 2 por 2 4 más 3 7 ok de la fórmula que pusimos allí y finalmente si le digo que avance aquí ya regresó en esta variable el valor de la función lo que es este return número de litros y la siguiente instrucción simplemente es una impresión de un fstring entonces le doy que avance y me da el resultado final ahora habíamos hablado un poquito sobre el tema de que una función podría regresar uno o más valores hay diferentes formas de hacer esto pero una que se suele usar en python es que al momento de decir return aquí yo podría regresar otro valor vamos a suponer que yo lo que quisiera es hacer agua de limón para mi picnic y que aquí quisiera decirle calcular litros y limones y los limones pues es dos limones por litro entonces entonces número es igual a dos por el uno litros y aquí quiero regresar número de limones entonces si se acuerdan aquí estábamos uno y mandando llamar nuestra función calcular litros que ya no se llama calcular litros ahora se llama calcular litros y limones recibe los mismos parámetros pero aquí al momento de mandarla llamar y recibir el resultado de esta función en vez de tener una sola variable aquí puedo poner otra variable a la que se le va a asignar el segundo valor de mi función ok y entonces el número de litros necesarios es tal y aquí podría hacer otro print necesitas necesitarás tantos limones ok pues voy a imprimir dos cosas ahorita no voy a querer depurarlo vamos a simplemente ejecutarlo entonces puedo oprimir el botón de reproducir o de play o también puedo utilizar F5 ok me voy a preguntar que es lo que quiero correr quiero correr ese archivo y pues funciona muy parecido ok aquí dice cuantos niños asistirán asistirán dos cuantos adultos dos y aquí se detuvo pero lo voy a decidir que porque había tenía ese breakpoint y aquí me dice que necesito seis litros de agua y doce limones que son dos limones por litro entonces espero que su primer versión que no que no contemplaba la parte de litros y limones sea muy parecida a la que hicimos y de todas maneras todo este código estará disponible en el repositorio que vendrá en los links a este video para que puedan tomarlo de allí los espero en el siguiente episodio vamos a a trabajar con una cosa que se llama cifrado el cifrado pues se ha utilizado a lo largo del tiempo para ocultar el contenido de mensajes que pues las personas querían que solo fueran visibles o legibles a otras personas a las que ellas decidieran y es algo que evolucionando a lo largo del tiempo nosotros vamos a ver una versión de cifrado muy sencilla que en realidad no se recomienda más que para fines educacionales porque es muy fácil de descubrir y vamos a decir así de velar qué es lo que está detrás de un texto cifrado con ese mecanismo pero es un ejercicio de programación que me gusta porque utiliza pues las funciones que acabamos de ver el tema de funciones argumentos parámetros y valores de retorno y es parte de un ejercicio que ustedes pueden hacer para practicar e ir poniendo en uso todo lo que han aprendido hasta ahora los espero en el siguiente episodio